Cuando lo veas en rojo Pero cuando aquí salga Ahí, ahora estamos en directo Hola, buenas a todos mis queridos hermanos Hoy estamos aquí en Levilla Games Esto es Dark Souls, Josema Souls O sea, no No cabemos, pero Es que Josema culpa mucha manta Espera, que decís, que me está llamando, gordo O sea, vaya que me quitan los viewers Hostia Vale, a cerrar A ver un momento, vamos a hacer la prueba de audio Habla Josema Habla Brian Hola, 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 hola Hola, hola, hola A ver, muévete a ver si se vea el juego La tira para abajo Ah, pues no se vea el juego Ah, espera, para que a lo mejor Lo silencie yo El juego Es que te has metido en mi partida Oye, la que tú me has puesto No te he puesto ninguna, te has metido Sin preguntar La tira para continuar Se oye pero bajito La culpa no es mía, la culpa es tuya Por no tener las cosas preparadas cuando tocan Ah, se oye de los altavoces Y por qué de los altavoces Y por qué entonces no se oye el escritorio Porque no la tendrás como que fuera bien ¿Y cómo se hace eso? Tendrás que la rueda y un dispositivo que te coja el... Ah, es verdad Brian, es verdad ¿Ah no? ¿Por qué crees que está estudiando esta mierda cuarenta mil años? Tienes razón Eh, 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 eh Ahora, ahora sí Si es que madre que vamos a dar aquí que el informático soy yo Tú eres el de ciencias y el otro el tonto del pan Ah, bueno, claro, pero si se oye ese bien Ay, yo no tengo esa parte de arriba, estadísticas ¿Cómo se hace eso? Con cuidado Me lo tienes que poner Vale, la tuya es... Hostia, pues ahora está altísimo el sonido, espérate Dos espectadores... ¡Hola! Bueno, tú te acuerdas que fue lo último que hiciste, ¿no? Ay, que me he... Bueno, acostúmate un poco a... Bueno, pues ya está, ya, ya... Sube, sube para arriba Mientras te vas acostumbrando, sube de para arriba Para arriba Por ahí, por la escalera No se podía correr, ¿no? Si, manteniendo el botón a... El botón de rodar Lo mantienes... Ah, no, perdón, la X Perdón, a ver... Si no lo tengo en la mano, no sé cómo se hace Pero para arriba, ¿ah? Eh, ostia, estoy mirando... Pero sube para arriba, vete a los enemigos Y entonces ahí aprende No, joder Con la derech... Con el gatillo derecho Eh... Parry, ¿no? Escudo... ¿Cómo era...? Así, ¿no? No sé si es porque lo tengo en crocas Pero será parones Es por eso, directo está bien No hay ninguna pérdida de frame ¿Aquí no se puede correr? Sigue manteniendo el botón de rodar La B Si lo mantienes, corres ¿Te acuerdas cómo se fijaba? Apretando el gatillo izquierdo Fijate la cámara O sea, gatillo, perdón El... El joystick Si apretas el joystick Fija la cámara Acostúmbrate con estos enemigos Porque si no, luego te vas a... A ver, voy a mirar el... Se ve bien, Corei ¿Lo ves bien? Se ve guay, ¿no? Se ve sin parones Estaba viendo puta madre Estaba en 480 sin parones Lo he puesto a 1080 Bueno, pero... A ver, pero si estaba a 480 sin parones Vale, vale, vale O sea, siempre está bien, está bien ¡Bueno! ¡Hasta luego! Entonces... Entonces no es... No es nuestro problema Si hay parones es la guacha Vente para afuera, perro Vente para afuera Ya está, Biggie ¡Vente! Y el V-Ray es correcto Vente, ahora es corriendo Porque nada A ver... Vale, pues hemos... Más o menos... Más o menos ha aprendido cómo jugar, ¿vale? Bien Eh... Ahora tienes que hacer lo que yo te digo Baja, vale Si, arriba para que te pegaras ante los enemigos y aprendieras un poco de nuevo Ahora vas abajo Vale, cuidado No, por favor, no mates a este hombre, ¿vale? Es muy importante No, no, es que es muy importante Joder Y tú ya vas a lo que vas No, en serio Además te revienta O sea, si le pegas Te revienta Y no puedes avanzar Si, esta hostia que te queda No te queda titanito Pegarle Barzar por ahí, vamos Yo le pegaría Pero si le mato, ¿qué me da? Eh... Nada Un nada Y no puedes volver a mejorar tus armas en todo juego No, no Hay que ir por ahí Ya, sí, bueno Escucha, es bastante lento, eh Es bastante lento ¿Por qué no te fijas, puta? Sí, yo creo que aquí habrá Sí, espera, se lo hagas el marito Ay, que le falta una pata Claro Espérate, ¿es una válvula? Pero... Pero... Soy fan de la camisa Soy fan de la camisa Lo mejor es... No puedo empezar a cobrarme ¿Ven para hacer eso, barbén? ¡Que ta! Pero por favor, ¿por qué me incomodáis chicos de puta? Pues tienes que ir por ahí mira, estás apretado en tu cuarto bueno, ahí es al frio lo puedo hay un poco de el charque si no lo llevo hay, de humanos de más Brian, a soma que no te han visto veo humanos de más te imaginé el mundo que el vídeo heeeeeeeeeee hasta luego ¿Has tomado una decisión correcta? ¿Has corrido como una puta? La verdad es que no A ver Ahora mismo Puedes ir hacia el boss O puedes ir hacia el mejor escudo del juego ¿Quiere ser el mejor escudo del juego? Que inarbusto ahí Es un matojo, Josema Tienes a los matojos Tío, a este si Pero bueno, toma la de la cepa La de la cepa Ha venido mi padrastro al cuarto Y se ha quedado mirando la tele Y ha saludado pensando que Josema lo podía ver Bien hecho, bien hecho Vale Aquí ahora a la derecha Hay un camino Tómalo A la derecha, a ese Por ahí Dile que si sucede con el prime Lo saluda de verdad Si, es verdad Pero la guacha no tiene traje Joder Pero bueno Que te lo hayas matojo por culo Bebe un poco Me he comido mucho Ehhh Con la iris Vale, pues ahora hay Cuidado, hay que bajar con cuidado Porque hay como muchas zonas Y por ahí ya va, cuídalo atrás Siempre que no puedas llegar hasta allá Y en algún lugar de ahí Está mejor escudo el juego Ten tierras ¿Se lo tiene? A ver, tenedle no lo tiene nadie Pero hay... Hay un señor delante ¿Tú donde estás niño? Cuenteta tenebrosa 我們 ¿Ah? Cuenteta tenebrosa que es el mensaje POR Cierto, el bichillo la gaga Si lo matas la cosa es bonita Pero te hay que ir corriendo Y fijado sobre todo fijarlo ¡Quimento de puta! ¡Corre porque desaparecede! Sigue operando, sigue operando Sigue operando Lo salvaré para mejorar ¡Ay! ¡No! ¿Por qué dos caminos? La vida tiene mucho más ¡Hostia puta! ¿Va a dar 100 pavos? ¿10 pavos el panda? ¡Hola! ¿El panda gara 10 pavos? ¿Pero 10 pavos de qué? ¡Pero panda! Que esto hay que declararlo luego, cabrón No recuerdo hasta cuánto te debía No mucho, no eran 10 Muchísimas gracias, Axel Ojalá estemos aquí Hay que, o sea, no fuera bromas Hay que ir a comer con Feri Por ahí no, por ahí atrás Si es Paipa, tranquilo Paipa se queda solo 80 Espera, antes de nada Repartirlo en el minuto Armadura soldado hueco La puedo cambiar, ¿no? Mira, Cel paga la cena del cachopo hoy Una cosa que vale No, de hecho me debéis cada uno 3 Yo quería asustar a Josema Es que no, o sea, no tiene cascos Y además le he bajado el sonido a todas las alertas Porque Coño, porque no tengo la ruedura de caballero, si es más buena Porque puede pesar, porque pesa más Y a lo mejor si pesa más, eh, ruedura más La ruedura de huevo, entonces La de caballero es top, dice A mí me gustan los sets ligeros Porque yo juego a rodar mucho Y una cintia se ha asustado Ya era hora, cabrón Ah, este es colega tuyo El KPKS Con mucha gra... espera Montes de caballero... Esa de ahí que es Espera, espera un momento Que están las alertas tapando la fantasía La fantasía Que las alertas Hay que subirlas aquí arriba Y ponerlas... Ahora ya está Ya os podéis suscribir Me asustó Sí, se ha asustado Me sorprende mucho que se asuste, pero sí A ver El peso es... El primero Ese 4 No El peso es lo del último 3,5 o 2,8 El 17 es protección Ángel Me gustan los sets ligeros Se hizo su primer Arnum con 500 grados Fijando empoderante La primera run Yo no sabía como funcionaba este juego Me la hice con Hubble Y ya me dijo un amigo Que con Hubble no se funciona Pero a mi me gusta rodar guay De hecho cuando hagamos el Drunk Souls en Moya Me gustaría mucho hacerme como la mitad del juego sin que me mataran Y dejamos en la mierda En Moya El Santa Cruz de Moya Que nos vamos la semana que viene Ah Ropera Don Chihatan Eso era La mejor arma del juego También está en esta zona De hecho La tiene el tío que tiene delante el escudo Si te lo matas Es posible que te la suelte Y si te la suelta Te puedes hacer una build de ese arma Y ese es el mejor arma del juego Con ese arma al bocina lo matas de dos golpes literalmente Dos golpes Dos final del juego Ese es a la guarda Hay que hacerle parry Es lo unico que puedes hacer con él No, no ataques Haz parry Vale, muy bien Lo intento Pues ahora Repito A ese hay que matarle Porque resulta la mejor arma Ese es a la guarda Ese es a la guarda Pero si has matado caballeros negros antes Claro Al primer caballero negro que te encontraste Casi te lo matas a la primera Abajo, abajo, abajo Claro Tu has matado caballeros negros antes Pues solo este En vez de una espada tiene una alabanda Tomigo sigue ahí por fin Hola buenas tardes No le doy la palabra de culpa Podrías plantarlo A ver es que tiene mucha vida Estás haciendo un mate largo Solo porque no le quitas nada Tiene la vida de un boss Y la armadura en juego de mi vida Tiene la vida de un boss Tiene la vida de un boss Y no da nada Osea Le suelto un objeto Que a Josemán no le vas a hacer Si Estas aquí Si Si Es el problema Tienes que pegarle el camino Tiene el problema Lo que lo pienso Lo rápido que hemos organizado Osea que lo ordenador Lo he montado hasta mañana Claro El año pasado Lo tenía todo desde el día de antes Todo sobre medido Super preparado Tiene que ser buena Las estrellas las he montado hasta mañana Me da igual Antes de las 12 Si No, osea No es dejar de Pero es que No se ¿Dónde podía guardar partida? Sí, hay una hoguera ahí abajo pero no te la recomiendo porque luego más arriba o sea, te interesa la de arriba el lagarto es esa cosa amarilla blanca que has matado antes ahora ya no está, lo que te ha soltado titanita va, va para abajo más, para abajo y ahora hacia el fondo y a la izquierda y aquí está mi compañero, ¿no? sí va a subir, ¿eh? puedes subirte a esta zona que más no... ese no es puedes subirte a esta zona digo, coño, que he follado que va puedes subirte a esta zona que es más plana a la que hizo ahí sí, sí, es lo que voy a intentar o, eh... o combatirle abajo o sea, da igual tienes que hacerle parry no hay otra manera o sea, golpes no lo vas a hacer y a backstack es muy difícil entonces, le marcas te quedas quieto y esperas a que te ataque todos sus ataques pueden hacerse parry todos, ¿eh? sí, sí, yo creo que así toda la vida es así sí, sí no te pones nervioso piensa en el tiempo acércate, acércate, acércate acércate, no tengas miedo ahí bueno ahora bebe no le ataques ahora bebe y ahora fíjalo mide el tiempo todos los ataques se puede hacer parry solo es cuestión de tiempo se mata el pechito aquí el pechito de hecho, ¿qué sentía en el pecho? cada vez que digas una campana ya te lo dije es alguien que se ha matado acá ¿es otro jugador? sí están a ver, bajos sabidores también pero todos los mundos de Dark Souls están conectados y desde que abrieron el o sea, el online de este juego se murió pero este, como este es el remaster desde que abrieron el remaster los jugadores volvieron un nuevo este es el 1 sí, este es el primero este es el 1 remaster el 1 remaster es el 1 con un bot porque ya me puse el bot que lo hacía bien porque si no, estaba muy malo a este no le puedes hacer parry sí he dicho que creo que no es intentarlo es el regalo de mi vida no, 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 no bueno, no pero ya me ha quedado ya, pero es ahora que venía un enemigo porque además destrozamos la mía, cabrón aquí es el mejor escudo que te va a gustar aquí es el escudo que te va a gustar y por aquí está el mejor anillo del juego aquí te puedes hacer el mejor set del juego hay tres objetos que son el mejor escudo, el mejor anillo el mejor arma este anillo para qué sirve el anillo te permite equiparte armaduras más pesadas y rodar ligera de hecho se dice es un chiste del mundo de Dark Souls que es tu madre está tan gorda que con el anillo de Hubble rueda lenta no hay una canción que da el año pa' Juan venga, va, Josema pues ¿no se puede correr las cortinas estas? es que me desnúbralo no o sea, sí, sí, sí pero pero no quiere pero yo no lo he pensado y yo se me ha medido a ver necesitas impactos críticos este tío está dando la pista y necesitas hacerle parries dejo unos mensajes de ayuda claro claro te lo sube a... ¿tenes que pagar, compañín? los mensajes de sangre ayudan son la pistita no camines más no camines más te da igual uy, 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 uy si te da igual, Josema tienes que fijarle y acercarte mucho pegarte mucho no te alejes alejado estás perdido tienes que estar cerca pegadito a su cuerpo y pegadito a su cuerpo todos los ataques se pueden hacer mira, es fácil yo tengo un escudo entonces es una pistola si yo me alejo ¿quién muere? si yo me acerco a mí no me hace nada con el escudo salga la pistola ángel que esto es América ¿tienes un escudo? ¿tienes un escudo? es el Capitán América eso mira, yo paso de ti tú pasas de ti ¿te pasa así de broma? te parece un mochazo que no te lo va a seguir este tiene ataque te mata un golpe lo puedo matarlo es que si se pone a matarlo le va a costar el escudo lo matas eres un cobarde de esos soy un cobarde de esos que no, que él va por el escudo el arma si la pilla si lo matas hay una probabilidad de que te suelte el arma la probabilidad de que no te la suelte si no te la sueltas no pasa nada ah, que si mato al otro lo mismo si matas al pavo ese te puede soltar el arma o te puede no soltar el arma depende es aleatorio depende del asil me estás enviando a la boca del lobo sin saber seguro que voy a tenerla pero el escudo te lo queda si o si el escudo sigue siendo el mejor juego del juego y además ese tío no reaparece lo matas, te llevas almas te puedes llevar un arma guay y el escudo te lo pilla y allá puedes ir tranquilo a avanzar hacia el mejor anillo ¿eh? no, no grabo ya no grabo lo pongo en streaming y luego me lo descargo por eso he cortado y vuelto a encender ya no grabo vale a ver cuando me estén atacando yo tengo que hacer esto ¿no? vincula en la cuenta YouTube a Twitch y puedes exportar a YouTube nooo porque... papalleros, centraos que estamos ahí lo importante si me atacan yo tengo que hacer esto si, pero tienes que medir no ponerme el escudo ¿no? si te lo pones bloqueas el ataque pero no lo haces parry vale, yo tengo que hacerle el parry pero tienes que medir los tiempos mide el tiempo que tarda tu parry ¿vale? porque no es inmediato, tarda un microsegundo esto es como hacer pan y el tiempo del ataque esto es como hacer pan tienes que mirar exactamente el tiempo que tienes este que lo motivas, que lo pones cabrón imagínate que te quiere meter un buen panazo vale, vale, déjale vale, déjale, déjale no hace falta que corramos te da igual y recuerda, estate cerquita mira por mi cabrón ha ido, ha ido eh cerquita, cerquita mide el tiempo ves que tarda, ves que se la mantiene pues tienes que estar osea, no tienes que decir no tienes que pensar cuando lo va a hacer ¿vale? porque si lo echa para atrás te vas a poner nervioso y vas a hacer así tienes que ver cuando empieza a avanzar porque te digo yo que cuando empieza a avanzar te da bien muchos enemigos en muchos souls te hacen esto levantan la espada y entonces tu bloqueas y te esperan un segundo y luego te atacan y eso es lo peor cuando un monstruo se espera un segundito antes de atacarte porque te defiendes antes entonces tienes que estar muy atento a lo que ocurre no a lo que quieres tener oye una pregunta yo creo que si has venido con una bolsa venga tu misión hoy es matar al caballo negro pillar el escudo el mejor escudo del juego ir al menos vamos a matar el anillo a ver si te lo coges o no porque hayamos delante del anillo también y luego ya vamos al boss que el boss esta cerca y si matas al boss ya hoy nos podemos dar por contentos hasta otro día que te vayas al siguiente boss y esa boss si que va a ser la fantasía joder y si todavía no estas en mitad del juego ahora mismo debe llevarlo veinticinco veinte, 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 veinte ahora mismo llevas un veintiii dos de juego ha pasado ni acuila jajaja no ha sido ni acuila yo esto me lo hice como en una hora ya esta presumiendo eh joder es que me lo pasa un montón de veces me lo he pasado en el juego 5 o 6 me he visto gameplays equivalente a 89 caballero no importa abrir caballero no importa abrir caballero no tan rápido no te vayas mas lejos no te vayas mas lejos yo digo marcalo que le va a meter la primera vale muy rapido ahi muy bien vale no mierda mas cerca josema no te vayas hacia atras porque te vas hacia atras quedate cerca suya pegado 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 pegadito pegadito todos los ataques le pasa el party que pasa si te alejas que el tiene mas rango y me da y que luego tu que te da y que luego tu no le puedes hacer el ataque pegadito pegadito a su pecho por contacto no te va a dañar no le tengas miedo no le tengas miedo exacto olvida la distancia de seguridad por corona no te va a matar por corona seguro que no por panazos si pero no no es tan cerca caballero no tiene osito un rayo el rayo es para que no te quedes a lo lejos no te va a matar 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 es un camion no te va a matar no te va a matar ten en cuenta que así saldríamos en los periódicos también salen los periódicos el tío al que se le cayó un meteorito en el piso de arriba y se murió de la casa eso pasa no, no fue un meteorito hubo una explosión hace no mucho la de Dubai esta? no, la que acaba de pasar este año no el año pasado así hubo una explosión que no hubo muchos muertos de hecho no hubo casi heridos el único muerto fue un trozo de la fábrica se estrelló contra una casa y hundió el techo de la de abajo entonces imagínate que estás tú aquí sentado y el techo te hace oh oh no has matado ya menos 4 o 5 caballeros negros de estos pero hace bastante ya son mierda para mi la fábrica esta que explotó que lanzó una placa volando y le pegó uno en 15 km por su casa le entró la placa por la ventana no le dio a su casa, le dio a la casa de arriba si, es la que estaba remontando el de Beirut fue el pasado bueno va concentración que da igual que entre una placa concentración no marcalo no muy bien no más cerca no 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 pégate no 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 hay cinco tíos mirando como no paro de morir todo el rato no se jugar se entretienen con ellos la wacha se lo estaba pasando se esta parciendo el culo en su casa a la wacha yo creo que ya ni esta si esta si porque se lo ha puesto de fondo meta a jugar a los sims Marta me dijo wow quiero jugar a los sims hizo todo lo posible por tener el sims 4 y luego se que esto es una mierda no no pero es que no tiene nada es que compras expansiones y es que cada expansión es que vale 50 pavos sabes cuando va el juego de los sims entero mil pavos pero el juego mas caro sigue siendo el train simulator el train simulator te lo pillas todo son como 30 mil euros si que esta pasando muy bien muy bien si no lo ves claro puedes bloquearlo fíjale 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 me has pegado seguidos eso no vale maricón tranquilo tranquilo acercate ahí bien que esta pasando cuando te hace cuando levantas y te va a esperar y luego te lo hacen y los giros son facilitos ya lo has hecho varias veces y ahora te estamos acercando bien la llevas bien la llevas bien me he compras expansiones en eva que estan mas baratillas si pero no mucho es que los sims todo lo que no sean claves de steam que pasa puta que de este plataforma que no sol donde vas que vale que la palabra puta se permite decir en nuestro streaming por la desbloquea pero no entiendo que viene eso pero escuchame que es lo que te cuesta no se a veces entra este hombre a decir cosas eso que te cuesta todo el el set entero de los sims es un ordenador de mi madre sabes si te lo bajas ahí 100% comprado yo no es que ya no no es que ya no es que ya no es que ya no es que ya no es que dos manos muy mancos puta estoy amando manco madre mía a ver lo eres si pero una cosa es que te lo digas claro te tienes que apoyar no decirme manco hombre hay que apoyar no no te apoyes en la delbrafonda joder has dicho que te apoyes te dice ole bien bien es que hay una hora y cuarto si en 20 minutos no lo hacen te vamos a matar no 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 que onda que no me voy sin la puta lanza esa lanza es un escudo el escudo es la lanza y el anillo a mi no me jodais no me estoy aqui muriendo no se cuantas veces te puede bajar te puede bajar corriendo y pillarlo el escudo es esa lucecita te puede bajar y pillarlo no va tranquilo jale 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 cuidado que en en subida a lo mejor el parque funciona tambien mejor el nivel cuidado bloqueale el primero el primer ataque bloqueo muy bien cerca vale si no lo ves claro no hagas parre vale no pasa nada no pasa nada muy bien ahora recuerda bebe fija prepárate que te ataca automáticamente fija 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 me ha hecho un parre mi? no bien bebe fija no te la has soltao 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 ahora bebe no vaya a ser que te mueras no te la has soltao no te la has soltao no te la has soltao bebe y ahora baja hasta abajo no lo puedes empujar a que se caiga no no lo puedes empujar baja hasta abajo y encontraras una un brillito y se le escudo te la me agua joder te vas a ahogar te vas a ahogar maricon tesoro asombroso mas adelante y hazlo con las laggramas de josema tu vente pa aca escudo emblema hierba a ver que mate todo como se hace esto? no lo se ahi ahi es el de abajo esto es el mejor del juego? vale ponte ese de la lagrima porque es un lloron jajaja no que me lava los dientes si si ahora que tengo que hacer? tirarme? y el anillo? donde esta el anillo? equipate el escudo ya lo tengo vale ves esas 3 flechitas de arriba? si eso significa que ahora generas estamina mas rapido osea tu barra verde se carga mas rapido uu esto esta muy frio eh toma coge esta que esta mas fresquita me echo un lol y voy pa tu kelly no te echas un lol vete pa aca maricón a mi no me jodas que lol que va a ir a por habel va a por habel bueno a ver no es por ahi por ahi hay una hoguera pero si te guardas ahi luego va a ser un coñazo de su vida asi que olvídate esa hoguera toca la mancha de sangre como si no existiera uuuy joder era ese que se ha muerto para abajo para abajo perdon 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 derecha derecha no hay camino vale para arriba en que llegamos? para arriba? que me tengo que ubicar un poco vale y ahora recto por abajo no que hay un agujero vale vale ahora hay una torre hay muchas cosas aquí pero ignoralas hay una torre a la derecha sube y hay una torre a la derecha a lo mejor si a la izquierda hay una cosa que a lo mejor no te burla eso se mueve verdad? si 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 de momento si algun dia no se de moverá uuuu perate no 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 ya viene el ay ay pero bueno pues no tiene mucha vida pero son intenso pero que viene el diamantino el de ventel si son hielo solo quien rompe el hielo contigo voy a probar a matar uno va? voy a probar a matar uno va? mira 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 este no puede hacer parrilla nada madre mía osea me ocurre se mata parrilla 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 a la torre yo soy para ti no yo como rojo como una malaputa a la torre esa a la torre ehhh nada inminente corre 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 no has pido la llave no has pido la llave que llave no has pido la llave no pues vete vete donde esta? no 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 esta donde esta? ya pero donde esta la llave? ehhh el mensaje a ver que dice no 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 se no 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 se no se donde esta esa llave si si es que es donde esta por chulo jajajajaja jajajajaja por chulo que perra que esta cerrada que no se puede abrir ya esta no se donde esta esa llave osea me esta diciendo se donde esta la llave para llegar hasta ahi por la parte de arriba pero esta muy lejos ya iras no te preocupes Si de verdad quieres bajar allá por el mejor anillo Bajarás ¿Y aquí qué hay? ¿Qué ganancias tengo aquí? Matar un bicho bastante tocho Y algún objeto guay Como total tienes que volver para arriba Tira para allá ¿A dónde? ¿Para aquí? Ve al fondo a ver qué hay ¡Pero que viene el primo! Ve a ver qué hay en el lado ¿No has visto lo que necesitan, no? Tu arma es buena contra objetos que sangre Este señor, échale el pelo Madre mía ¡Tienete perro! Bien hecho, pues voy a ver qué hay en el fondo del agua No, no, primero voy a cargarme a estos Sí, sí, sí A ver el gel lento y tal O sea, me temo chato No te cures por si acaso Por si acaso no te cures Sí, sí, me da joder un carajo en la cabeza O sea, no te vayas a curar ¡Primo! Ni le fijes ¿Vale, es cuando dices que cogió la llave del ladrón? Y le lleva a esa... ¡Pero que mirad una bola de agua! No, no cogió la llave del ladrón No sé qué llave cogió O sea, no sé qué regalo cogió Pero no tiene la llave del ladrón No la tiene Por eso no ha podido entrar Lo iba a llevar ahí Pero es que no ha podido entrar Qué pena Ya, le va a pillar el ladrón Pero no No tiene esa No sé qué regalo cogió A lo mejor coge la bomba negra La puede bloquearle Pero es que si su ataque Causa más daño que tu estamina No bloqueas Ah, se me hace un pollo Ve al fondo del lago A ver qué hay Pasa ahí y yo Ve al fondo del lago A ver qué hay 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 Se la puede matar Tira con el agua Y tú de cabeza, ¿verdad? Venga, va Que la matas 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 Mata ya a mí No yo a él ya No al agua Se la puede matar ¿Cómo? A ver, Josema Para, para, para Baja para abajo Eso es lo que cojones Una agüita Una hidra Cariño, tú de Darzol No podrías jugar De primera O sea, correrías más que Vamos No tienes todavía Para jugar Espera, da el momento A reforzar Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, baja Vale, no ¿Tú de, ¿solo una? Vale, no Ah, pues, vale Sí, ya hay ¿Qué hago? Ahí va la categoría del juego Nooo Es verdad, no hay igual, cambios el móvil Ah, osea que el es tu ángel Si Lo que tiene es ser un moderador No has cambiado No, no pone que estamos A ver, pone que estamos en IRL ¿Para donde voy? Eh, para abajo, para abajo Yo soy vuestro ángel ¿Te acuerdas donde estaba la primera plantita? Eh, si Pues por ahí recto No te he dicho aquí a la derecha ¡Pero compañero! ¡Que me ha ganado el puta! Ya ha sobrevivido Pero me ha quitado la vida casi Claro, tienes un ataque que te mando De hecho, toma, te voy a reproducir el anuncio ¡Anuncio! Que no vale para nada Con... No se cual, desgraciado dice Con no se cuantas mil personas Generas como Dos euros para el anuncio ¡Mira como me saca los cuantos a mi costa! Lo ha generado para el anuncio Vale, vale, vale Ahora continúa recto Hasta que veas una puerta a la torsa Cuidado con la izquierda a mi agujero ¡Joder! ¡Pero soltame, cabrona! ¡Que me está devorando! ¡Me han nacido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale, ve, 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 ve! ¡Otra más! Pilla lo que te ha soltado Que luego te va al delante Detrás de esta piedra Cuidado 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 Está muy cerca del bolter No, por ahí Es una puerta muy grande Que ahora mismo no te interesa abrir Más adelante se abre Eh... No, no se abre No, ya ¿Pero por qué tanta salida en el suelo? Bigotillo ¡Ey! Por primera vez ¿Tienes moderador? Es que tampoco lleva tanto tiempo viéndome Intenta sostener con las dos manos Pared imaginaria Más adelante No te... No ha hecho falta que te lo diga yo ¡Pero dale! ¿Lo lo voy a guardar? ¿Lo lo voy a dar? Muchas gracias, bigotillos Este meme O sea, el día 14 me suscribo yo a tu canal Bueno, me... Puedo subir de nivel, ¿no? Me esperaría que... No tendrás almas, no Con 400 no... O sea, te vale mucho más Eh... El día 14 si haces steaming Porque no se me... Porque no se me recuperan los... Estus Porque... La de arriba... La tienes... A... A... Avivada ¿Te acuerdas lo de... Ponerte humanidad y avivar? Me tengo que activar la humanidad, ¿no? En esta hogueras... Sí Bravo Eh... No... Primero ve a tu inventario Coge dos humanidades y usarlas 14 Seguramente hago por la mañana Perfecto No tendrás muchas, eh Un poco tienes una suma de gemelas... No, da igual No... No hagas esto No puedo subir a paso No se puede subir a hacer ello No... No hagas... Es que el de hacia arriba va un poco mal Es el mando del Konei También... Esto... Está cerrado Cerrado con algún mecanismo Izquierda Ahí ¿Por qué me traes hacia... La nada? No es la nada Ahora ya no te voy a decir nada Por ahí... Hay un boss No está ahí Eso te lleva a trazar ¡Ay! Joder, pues no se vea venir la trampa, tú Pero deja de comer, mi mariconazo, macho, me vas a comer los cojones por detrás del culo ¡Mira la patita como la mueve! ¡Joder! ¡Mira, cabrón! ¡Es que la trampa se veía bastante buena! ¡Ahora quien corta a quién, eh! ¡Hijo de puta! Ya veo, ya ¡Ya veo, ya! ¡La trampa se veía bastante bien! ¡De nada, mentira! ¡¿Como la ha comido toda la cabeza, tú?! ¡Esto me ha llegado con la puta! ¡Escucha! Me ha hecho como las gambas, Tango que a veces me ha dado Te están matando a putos brócolis ¡No, no, no! ¡Que somos amigos! ¡Que no os he podado, cabrones! Nunca se me había ocurrido llamarlos brócolis Buena, Carmen ¡Joder, Carmen! ¡Sos tus enemigos! Tranquilos, cabrones de mierda Para que luego digan los vegetarianos que las plantas no están ¡Eso es el guay! El blanco, luego... No hay nada más en el otro Puede ser que hay un mensaje No mete mal con la Uchigatana Lo bueno es que la Uchigatana tampoco se lo tuvo que decidió Joséma es tan violento que a primera persona que ve le pega, entonces vio al mercader y dijo ¡Me ha dicho no se ve! ¡No le hablaste! No, le di cara de malo ¡Esa cara! Le metiste el mochazo y yo ¡Pero bueno! La cosa es que si lo matas te da ese alma Pero él no lo sabía Por eso le dejé llevársela Te vas a levantar, ¿verdad? Te vas a levantar Te toca la mancha de sangre ¿Qué dice? ¿Qué va a decir? ¡Mira el pedazo de...! No sé si te voy a levantar No sé si te voy a levantar ¡Ay! No le puedes hacer paciente Si es mucho más grande que tu No lo voy a poder La mirena, fíjátela Fíjate a curarte, ¿no? Cuando ataques, le esquivas y te curas. ¡Ostia! ¡Guau! Ahí han bajado de cabeza. Un combo de 4. ¿Cuánto llevamos de directo con el Dark Souls? Te quedo una hora. Era bien cuando llegamos. La gente pega. Y le falta la cara también. El tipo me da gan. Pero Dani... Venga ya, hombre. Ya viene bien. El ataque es la película. Ahí puedo robar un puerto. ¡Ay! ¡Que hay otro! No, no, no. A ver, era un 3. Ojalá le coma la cabeza otra vez, tío. Un cabernazo, macho. Que me la quería comer otra vez. Voy a intentar esquivarle. Cuando pases por esos 3, no corras. Y vas andando, no se despiertan. Y pégate a la izquierda del camino. ¡Joder! ¡Macho! ¡Pero que todo el mundo me quiere matar! ¡Joder! ¡Macho! ¡Pero que todo el mundo me quiere matar! ¡Parte sana! ¡Joder, macho! ¿Parte sana? O sea, partir puede ser algo malo. Algo malo como matar. Partesano. Partesano. Matar sano. Matar sanos. No entiendo nada. ¿Qué pasa en la cabeza? Me he dado con la trama más adelante. El enemigo más adelante. Si lo mato, ¿me dan? ¡Me parto! ¡Huele, perro! ¡Huevo mermifugo! ¿Una bellota peluda? Sí. De momento no te va a dejar. Pero más adelante, si te crece un huevo en la cabeza, sí. ¿Perdón? Esas cosas que puede pasar en este huevo. A ver si le das más fuerte. ¡Joder! 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 Pero venga y acompañe, ¿no? Por favor. Ven la puerta detrás suya, ¿no? A lo mejor que te ves a... Es que iba a reírme todo el porculo o matarlo. Total no te va a dar nada. ¡Aló! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Vaya coñera! Pero vamos a ver, compañero. Dos hermanos... Pinzones... Eran unos... Marineros... Que se fueron... Con Colón... Era otro... Explorador... Que se fueron... A Calcuta... Intensa combate de estancia. No me siguen, ¿no? ¡Sí, me siguen, sí, me siguen! ¡Ábrete! 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 ¡Mariposa! ¿Soy la reina, mariposa? Pero... Pero... No... Sobre todo, fíjala. Pero... 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 No se olvides que no le vaya a hacer nada malo. Nada malo, ¿eh? A ver, le da una mariposa. Yo soyعة las mariposas de los narcos. ¡Vaya mariposa! A ver... Mariposa lunar... El boss probablemente más fácil del juego. Por qué... Me da más roguito la canción del fondo Mentiroso Pero pasa corriendo Ya sabes dónde está el boss Ve corriendo Escucha, bueno Ahora no, pero la siguiente Tanto los soldados de piedra como estos bichos Ve corriendo y pasa de esto Me encanta los soldados de la mano O sea, te da igual Que no me vas a tragar otra vez Es que no llegas Vea, Josema Corriendo, ¿eh? Voy a averiguar a ver qué hay por aquí Ahí hay nada Sí, hombre Para mí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, Josema Que no te hagan bodyblock Que no te hagan bodyblock Cuida, Josema Te carga en puerta ¡Ay! A ver, ahí está A la derecha, a la derecha Tienes el... La torre Se levanta ese y pasa por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás ¡Goló, Gilberto! Sube, sube, sube Pues a partir de ahora Siempre corriendo Esa armadura de caballerito Es buenísima Después de pasar el juego Solo una de esas Yo no pasé con eso Pero es un poco lenta O sea, sí que es un poco pesado No viene, no Sigue viene, sigue viene Sigue viene Vale, a ver, Josema La tiene... La magia La magia no se suele poder bloquear ¿Vale? ¿Y cómo te disparo yo la mierda esta? Dale, pégale, pégale No le puedes disparar Recuperar no sé qué pone ahí Que me he equivocado ¿Vale? Que me he equivocado Bebe, bebe Por Dios Hostia, es verdad Que da igual Si son cien almas De mierda No le he parado Pero son mis cien almas Perro Ni siquiera hubieras visto Que te había citado Del 290 por 5 de la vida Este juego saca lo peor Es el más fácil de Asus No te preocupes Es muy fácil Esquivas todos sus ataques Y te aseguro que le podrás dar Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Tienes suerte Espérate ¿Ah, no va? No va Espera Se ha rompido Cosas de Windows Pero es muy pesada No vas a rodar bien O sea, sí La defensa es mejor Y así te conviertas en el personaje Del protagonista del videojuego Pero Pero no es muy rap O sea, es muy lenta Rueda ahora No, pero así Normal ¿Ves? Te tiro al suelo No, pero tengo más defensa Duro más Bueno, sí O sea, sí Pasa corriendo Mira el cabrón Que me ha pegado En la torre Está poco hacia abajo Pues eso nos parecía Creo que lo han metido En el camión Con este Ahí Es el agua Es el agua Hija de puta Jaja 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 Va José Concentrado Deje activar todos los actos Cúrate Siempre que veas Que te falta un poco de vida Cúrate Porque has visto Que te puede quitar El 90 De un balbón Fíjala Hay cosas Que tienen que serían Motrices Y si te quedas Muy lejos Le hechizas Para siempre Bien Muy bien Pero yo como le doy A esto Espérate Y le podrás dar Tienes que esperar Es como el pan Tienes que esperar A que se canse Se cansará El que te tiene que preocupar Es que Los que son rayitos pequeñitos Es una bola grande Así que Es una bola grande Esos tres Que son la bola grande Esos tres Van más despacito Y van directamente A por aquí Esos tres Y siempre hacia el lado En el que no estén Los que son rayos Simplemente te hacen una vuelta Y por la inmunidad Los esquivan Pero el grande Tienes que tener mucho más fuera ¡PENEME LA PUERTA! No quieres lo que hay Yo he tomado Si lo quieres Si lo quieres Todavía no Vale Que disfrute Ya Pero es que No le quiera Cuidado con los frejoles Que te atacan de nuevo No le quiera Que te atacan de nuevo ¡Ah! Lo que no ha traído Es el cuenco ¡Ah! Vale No has traído el cuenco De las prestaciones Que van a hacer En vez de cachopos Van a ser tristochos ¿Tristochos? ¿Qué coño es un tristochos? Pues un cachopo triste ¡Este lo ha inventado! Eso lo habéis inventado ¿O es un tristochos? ¿O es de su equipo? ¿No es que? ¡Ah! ¡Este lo puedes dejar mal! ¡Eh! ¡Ay Ángel! ¡Qué poco sabes! ¡Oh! ¡Qué vivo! ¡Qué poco sabes de la cocina! ¡Ehhh! 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 y mañana que me conté un restaurante que eres un tristocho, perdon ui, ui, madre mía no se como nos ha dado porque a veces tiene suerte a veces el chino se vaya me podría fallar me había podido fallar la cosa es eso es como dar, pero como matar ay, pero que lo esquiva ¡Me está pillando de puta! Bebe, 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 que te puede ir, que te puede ir ¡NOOOO! ¡MITELO! ¡Joder! Me veo a Joseba súper cabreado dentro de 10 minutos Esta era Tristocho Tristocho Ya te hemos parado para hoy, tú ¡Ay, señor! ¡Jajajaja! Vaya gancho, más tristote no va a salir ¡Qué maogo, tío! ¡Venga, va! ¡Qué tipo de campeón! Bueno, en realidad es el segundo vuelo más rápido del juego ¡Ah, o sea que no es el primero! No, además del juego, es que realmente es antes Pero porque tiene un truco que le toca a su golpe Si te lo conoces A ver, hay un boss que si te pones en un lugar El bicho se cae del mapa ¿Cuál es? Uno cae mucho más para adelante Entonces los T-Runners se colocan rápidamente en ese sitio Te hace un ataque que te agarra y el juego se vuelve loco y se cae del mapa Que no lo arreglaron No hay que decirlo 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 Lo estoy bien, muy bien Joder La idea no es estar delante Es estar así como en diagonal Un poco alejado Como para ver qué ataque va a tirar Bebe cuando mueves Después del secreto ataque bebe Pero siempre después de un ataque Aunque espere mucho tiempo no lo puse vas a bajar en algún momento vale ahora zurai revienta se ha dicho mas 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 mejor sema sema dale por dios que se me ha acabado salde ahí salde ahí salde ahí como me quito el escudo asi rapido pero no lo se pero bueno angel creo que es por la y ahí esta tiene el arma a dos manos perfecto el efecto de la hechizo sigue haciendo osea sigues teniendo la cara de la familia pero bueno el arma a dos manos le hace mal baja guacho baja cagón es que esta nervioso hace un par de hechizos primera vez es que da un estupe eh no no vale ahora 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 me he reventado la balada venia aqui pelotudo el truco es hacer ataques normales y el ultimo fuerte ataque normales y el ultimo fuerte ahi te da la bandeja de un par de hechizos vale ya vamos uno en la mitad no a ver a que cosa me llena lo tienes ya lo tienes ya lo tienes ya muy bien baja guacho baja recuerda ataques normales y el ultimo fuerte y luego ya normal 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 y te retiras cuando lleve mas o menos un segundo de ataque pero le voy a empezar con ataque normal si tienes como fuerte no le quitas todo vale esta cansado vente vente priva vente vente vale ahora ataques normales eh ahora y ahora fuerte osea normales hasta que puedas echar unos fuerte vale un par de normales mas uno mas vale nada te queda una de la parte y a la siguiente no te tienes que retirar con una parte bien muy bien muy bien va bien yo no podria jugar este juego en mi casa no te vas a equivocar 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 pero bueno esto es trampa traeme otra osea jajajaja ahi me cambia la tactica de repente es muy cabron no me jodas no me jodas ¿Desde cuándo esto es un puto bombardero, tío? Me cago en la puta, parecía un Kaiser Verdesol de la Segunda Guerra Mundial Que sí, me cago en la hostia, de pronto coge y alza el bolas y dice Yeah! Tía Que ahí en plan de, wow, ahora viene el rayo, ahora viene el rayo Depende, depende Ha pasado el rayo homosexual, tío, es una puta Caballero! Voy, voy pa' tu kill ¡Eco es trampa! A hacer un clip, por favor No, ya es tarde, creo No, no, se puede Eh, ya, pero luego No, no, aún da tiempo ¡Pigotillo, vas a tu clip! Eso es trampa Pensaba que te había comido la ninja Vea, va, te lo tiene ya, fíjala Fíjala, hombre Fíjala, güey, fíjala No, 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 no Es que no, 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 no Pero ahí al diesto, ahora no te va a dar argent ninguno Pero que haces Uy, pues si estás tocando la cerveza, ¿qué ves? ¡Pero cerveza, no! O sea, ¿qué haces? ¡Le viene el hechizo! ¿Qué haces? Aquí el pechito ¿Qué haces? ¡Aquí el pechito! ¡Que quería cortar el hechizo! He visto mucho anime He visto mucho anime en mi vida Como para saber que eso podría funcionar Cortar el hechizo por la mitad Eso podría llegar Es que estaba bien, pero que ha fallado todo No se puede cortar el hechizo porque los... Mira, ha hecho un clip Los hechizos se comportan con un fluido No, se comportan con un rayo Como un árbol Entonces, si tú te viene luz y tú pasas en la espada La espada se ve afectada, pero... Pues saca un espejo y te rebotará Ha sido justito, justito para hacerlo Sí, ya decía que había pasado el tiempo seguro Pero muy feo que haya que decir que saquen... Tío, en vez de que lo saquen los mismos ¿Qué? Que muy feo que haya que decir que sacar el clip de esto Cuando tenían que sacar el clip de esto No hombre, pero yo que sé... ¡BIGOTILLO! ¡Bájate para el mamu! ¿Tú te crees que esta gente está aquí para esto? Bueno, en este caso nos paguen a nosotros En el Titan Soul no cito la gracia En el Titan Soul sí que hubo un par de momentos Que fueron de... Vení para acá Vení para acá Es que los rayos no son difíciles O sea, es muy... Es un poco de... ¿Qué? Ah, no... Era una cosa que ya lo miré ¿La tiene? Que no era el Frank que te ha apagado Ah, pues es verdad, no es Frank Pero bueno, este botón ya funciona mal, eh Ya te lo digo en serio No sabes ni como has hecho eso A ver, a ver, a ver Intentado esquivar un año antes Vale, vale, ahora corre, 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 corre Méteme, normal, normal Fuerte No Sí, lo pillo La fuerte tiene que ser al final de la barra Vale, ahora vete, vete, vete Pero estás corriendo, cabrón Cúrate, cúrate, cúrate Te va pa' curarte Oye, estás solo, no? Ah, vale Yo he visto a mi familia aquí No, no, oye, ya No, no, yo me cargo al boss ese Y se acabó Y se acabó Sí, yo hoy Hoy No, no, yo me cargo al boss ese Tenía plan de ir hacia la madiposa Nada más Si hubiese ido a por el anillo Pero es que no El próximo día llegamos hasta donde está el anillo Y seguimos Sí, por ahí El camino es que una vez que te lo sabes es simplemente ir corriendo Ah, vale, Diego, a ver si tenemos que echarle puesto con el avión No, lo he comprobado antes Que si no entra mucho polvo Ya, ya, sí De la hora ¿Cómo polvo? Sí, sí Polvo somos y el polvo te va a convertir la mariposa Que te invito a cenar Que te invito a cenar un día de estos Que los esquiva bien 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 Venga, cariño, los invito a los Foster Brian Atomino a tu, pero Eso es... Tapa Venga, Ossema, que si lo matas ahora te invito a un coño de pisar un poco Ossema, aprovecha los interviews entre ataques Para cuidarte, no para hacer tonterías A ver, si ruedas hacia la magia Hacia la magia Imagínate que viene un post Quizás así Escúchame, te voy a hacer la explicación clara De cómo es que va en la magia Imagínate que viene un coche Si ruedas hacia delante, te vas al hospital Si ruedas a la izquierda, a la derecha, te vas al hospital ¿No? Bueno, depende de cómo ruedas Si ruedas de frente, te mueres Es verdad que desde que salió Dark Souls Todo el mundo Todos los videojuegos de este estilo Tienen la opción de rodar Pero que decían que eso Lo inventó Dark Souls porque quería una opción Pero que en la edad media Y en el combate general No había ruedas nunca Te imaginas estar ahí en mitad de la derecha A Foster dice Espera que fío el coche y no llego en nada Joder, ¿de dónde eras? Digo, tíos Yo hago rol en vivo y recreación medieval Nadie rueda en la vida real, ¿verdad? ¿Recreción medieval? Tengo armadura de plantas Hacemos un día un director de recreación medieval Para que no... No, tú tienes armadura Tú te puedes cosplay a decir ¿Te cosplayes? Tú te cosplay a día del cine Y te digas al río, mentación, arro... O sea... ¿Y cómo contactamos a los orcos? Pero no, que no hay orcos ¿Hay orcos entre uno? No, ya lo dije No me gustaba los orcos Me parece Lo he trabido un poco mal ahora Manténlo en diagonal No delante suyo Si me pega, sí Bebe, bebe, bebe Cuando la vida te deje más o menos por la mitad, bebe Porque sí, porque así no le dirás a un golpe del... del hechizo grande Vale Me gustaba bajar a la colombia Me gustaba bajar a los orcos Así de repente... Yaja Yaja Uff Bien Vale Yo un poco quiero subirme en el interior No vale No... Casi pasas Bueno, pues el año que viene igual que se va a invitar a su cumpleaños. 41 personas, venga, siga metiendo gente en tu, gracias. Guau, invito a 40 personas. Yo una vez te dije 100. El año pasado fueron 20, este fueron 40. Yo le dije que algún año invita a 100. No hagas eso para la boda. A la boda hay que ser más selecto, no me jodas. O sea, pero que me dices a tu boda y ser yo tu padrino. Tu padrino será el perro lo más probable. Será Pablo, ya lo dijo. ¿En serio? Yo soy el padrino de Ángel. No, yo creo recordar que dije, el padrino será Ángel o Pablo. Pero como no podía elegir, dije, tienen que estar los dos en un traje unido. Y ser mi padrino y yo no sé. Y eso a nivel de algo te lo compré. Pero, ¿qué pasa conmigo? Tú eres el testigo. Testigo escobada, que te voy a vender una puta biblia. El testigo del ayuntamiento, claro. Hijo de puta. Toda la puta vida me... ¡Pero que no es trampa! Estén despegándole golpes. ¡Que me he equivocado de botán! Odio este juego. Has rodado hacia el coche. Te jodes por no ser tu padrino. Has rodado hacia el coche. ¡Cambia el juego! ¡Se ha acabado! ¡No se acabó! Has rodado hacia el coche. Sois las cosas más bonitas. Te quedan 33 minutos. No quiero tener 500 personas. Dice Carmen. Para la boda... Para la boda, Carmen... Josema, le dejas... Carmen, le dejas que haga la lista. Y luego tú la cribas. No tiene... A ver... Este que ves... Ehhh... Como cuando dices... Que no, que no tienes ni juguete. ¿Cuál fue la última vez que jugaste con este? Ah... Hace 5 minutos. Pero... Pero a lo mejor quiero jugar ahora. A lo mejor quiero jugar luego. Para la criba tiene que ser al revés. Yo cribo a su parte, a sus amigos, a su familia... Y ella criba a la mía. Pero... Claro... Así no... Así no hay problema. Porque claro... Si mi familia me dice... Oye, ¿por qué no me has invitado...? La guacha, lo siento mucho. Y su familia... Y su familia dice... Oye, ¿por qué no me has invitado...? Josema, lo siento mucho. Pero eso... Esa idea de mierda... ¿Quién la daba? Ay... Esa idea es muy dura, guía. La verdad es que no. La verdad es que tendrías que hacer que lo cribara yo. Josema, ¿qué es hijo? No, por favor. Que no invítale a mi madre. Jajajaja. A ver, a ver. Haz que le envía un WhatsApp a mi madre. Rosario, lo siento mucho. No estás invitado a la boda de tal hijo. Jajajaja. Josema... ¿Esta quién es? Es hijo seado en tubo de hijo de puta. ¿Abuela? No, no, no. Josema, es hijo seado en tubo de hijo de puta. Pero si familia va a venir toda. Me cago en dios. Una porcana cumpleaños. Josema, ¿qué? Me ha peinado. Familia va a venir toda. ¿Cumilia tendríamos que hacer una lista? Me hago una camiseta con la espada de Twitch y me ponía puesta. La espada de moderador. Lo que habría que mirar es a los amigos que ya defenden. Y Sol te ha dicho tal como que esté gritando muy fuerte. ¡Vamos a aparecer! Josema, ¿se te ha olvidado? Josema, ¿se ha olvidado? Josema, se ha olvidado. ¡Que viene! ¡Que no te ha matado, bebé! ¡Ven, bebé, bebé! ¡Vení, perotuda, vení! No, eso lo digo yo. Me tendría que haber pegado en algún momento. ¿Vas a bajar o no vas a bajar? No empieces con un fuerte que te quita la mitad de esta nida para abordar a nada Ahora débiles, 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 débil, débil, débil Un débil más Pero hacia atrás ¡Pero que había rodado bien! ¡Había rodado hacia el lado, hacia atrás! ¡Durro en el coche! ¡Durro de mierda, os lo juro! Bebe Vale Te he quedado un chiquito ¿Para que haces caso a Levilla? No la defensiva No llamas Levilla Llamas Lev ¿El? Llamas Levilla ¿El? ¿Se llama Bebe? No, 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 no Lo quiero guardar Yo creo que te vas a poner la culpa No, te vas a poner la culpa No, 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 no Pero bueno, si hubiera bebido, loco, si hubiera bebido, no estoy haciendo nada de residuo. Ah, que lo tiene ya. Pobrecillo, dice. Es que me conoce con mi propio parejo. Que te vio jugando a la carga con la gente. Tú sí te que salí a fumar porque si no te morías. ¿Qué te crees que voy a hacer en cuanto haga verte? Instala a la capturadora. ¡Algo! ¡Mira! ¡Que no me voy a activar eso, eh! De la consola capturadora... ¡Que mal que no viese el momento de las gárgolas! ¡Lo tienes en YouTube! Puedes buscarlo en YouTube. Y no voy a ir a YouTube, no me lo digas. Me conoce. Me conoce, hijo de puta. Siempre que dice que mal que no está en el sitio, pues lo tienes en YouTube. Que dice... Que dice tu guacha que lo es por tío y va por tío. ¿El qué? Que lo es por tío y va por tío. Lo decía por bigotillo, pero también puede volver para ti. ¡Venga, pollo! Para chuparla. Pero no entiendo que ha dicho. No te preocupes, que si yo llamo a Martín y le digo... Martín, me está matando en un gol. Dice... Que no me cuenta. ¿Qué? Es como... Cuando yo me he peleado en plan de... A lo mejor con alguna amiga suya, le digo... Oye, mira lo que me está diciendo. Entra. Mira lo que me está diciendo. Esto me dice. Mira, me cuenta. A mí no me metes en vuestras mierda. Entra. Estoy concentrado, no tengo foco. Que no me protege, no me protege. Oye, de verdad. Yo lo puedo hacer. Escúchame. Que no puede ser aso, coño. ¡Juego de mierda! ¡Juego de mierda de medio! Que no te lo puedes tocar. ¿Te imaginas que yo voy a matar y el chaval en plan de... Vamos a depasar. Estará probablemente matando a la pared. No, estoy de paseo. ¡Hijo de mierda! ¡Pues, es que cuando José González le cayó una mariposa le va a pegar. Con un mechero y un beso grande. Me has matado antes, cabrón, con la bomba esa. Mira, va. Buena, buena. Débil, débil, débil y fuerte. Débil, débil, débil y fuerte. Débil, débil. Dale uno más y vete. Muy bien. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Corre! ¡Corre! Vale, casi me he quitado la vida. ¡Baja, guacho! ¡Baja! ¡No, no baje tanto! ¡Hor! ¡Hor! ¡Está en diagonal, no está en delante. ¡Está en diagonal de ella! ¡Hor! 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 ¡Pero no, dímelo ya! ¡No, lo otro ya! Lo puede hacer así, pero no. ¡No, dímela ya! Cuando puse de lado Cuando puse de lado Cuando puse de lado Cuando pase al otro lado Ya Vete a la izquierda Hacia allá, hacia donde estaba la puerta Sal de ahí Vete, vete, vete Ahí, pon la puerta entre tú y ella Si ponen la puerta, golpean la puerta El cabrón es listo y se mueve No, lo desea completamente Vale, ahora, ahora La puerta entre tú y ella Y no se te ha ocurrido decirme Eso desde el primer momento Ahora, corre, corre Claro, pero pasa esto Que te vas a hacer la mar Y es que estás atento también Dale, dale ahí No, corre, no se va a correr Vale Ponte a la otra de la puerta A la otra de la puerta Cúrate Me has mentido Cúrate Que no me mando Tranquilízate, por favor Tranquilízate Que esto no va Vale, ya Aquí de eso, por favor Oye, oye Pues quedarte detrás de la puerta No te hace daño, eh Claro, pero es que el único hechizo que te hace es el rayo Vale, ahora cruza Hijo de puta No, 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 no De la mitad de la vida hace eso Que tú quieres estar en diagonal Y no estar nunca debajo de ella Cuidao Tranquilízate Nooo Tranquilízate Estás vivo Estás vivo Cuidao, cuidao, cuidao Ahora Vale 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 Cúrateo Vale, ahora baja Sigue jugando, sigue jugando Sigue jugando Sigue, sigue, no te preocupes La bomba es peligrosa Pero no es muy peligrosa Ha sido la bomba es el final Lo que tienes que hacer es Ahora que sabes lo de la puerta Haces la puerta todo el rato No te haces mucho daño Y la bomba te curas Tengo que dejar un rato a ver si descanso Mucho ánimo Hasta luego Hay un clip de ese aparta porfavor Yo me quedo con el clip de Que se ha roto el mando Que se ha roto el mando Si tu entras esterico Ponte al otro lado de la puerta No lo entiendes Tu intenta estar siempre en diagonal Y la bomba Si viene la bomba Corre Recuerda que manteniendo pulsado corre Y no te dejes de la puerta Ponte al otro lado de la puerta Ponte al otro lado de la puerta Ponte al otro lado de la puerta B2 El coaching La puerta La puerta Hijo de puta Que mueves A ver Si es muy facil Si es muy facil Tu has muerto 6 o 7 veces cabron Tu piensa que la marijona No bebas más agua Se te está subiendo No bebas más agua Se te está subiendo Eso es a lo que haceras Hacer un buen van Si Aguadar una puta mariposa La mariposa es el van Mírarse como bebe Ese lo tienes que ser tu Porque tu puedes hacerlo Jajajajajaja Muy bien coño Así es que van toda la mierda El rayo del panadero A la puerta A la puerta Si si No 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 A la puerta no la puerta no la puerta no Uno más Lo acabo de dejar una patada Corre, corre, corre que te explota el horno Se fija, se fija Ay señor Diagonal eh, la diagonal Corle la diagonal ¿A ti caes la diagonal? ¡Esa me da! ¡Uy, uy, uy! Da final ban, da final ban La primera, la primera, la primera Has comido un poquito de pollo Has comido un poquito de pollo, me lo va a hacer Es más, sigue parlo, ¿bien? Vale, la mariposa se hace Vale, perfecto La mariposa se hace, ah, la mariposa se hace par Vale, se va a posar eh, se va a posar el pan ¡Ajá! Se va a posar, ahora se va a posar Dale, dale, dale Dale Dar cel a pulir puñetazos No era así, pero bueno Vale, sale, sale, sale Corre Corre, corre Muy bien Si la de mi captas, si la de mi captas ¡Histos! ¿Ago pasa? Pero no estaba en tu puerta No Fica en el metro Pero está aquí un menudo ¡Aguato! Claro Si son los pan, Josehmar ¿Qué le tiene este pan? Que me volte el pan ¿Que te mete el pan?? Ya puedo caer el pan Se va a posar eh, se va a posar Por favor, todo laа La puerta, Cosima, la puerta, la puerta Que están llamando a la puerta, Cosima Pero no te cambios al otro lado, mariposa de mierda Ahora se posa, se posa el pan Ya, ya Ya va Dale, dale Dale fuerte No, 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 cambio, cambio de rua Medio rueda, rueda Madre mía Eres mía puta No, 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 no Puedo controlarlo Madre mía Me están peinando, me están peinando Yo creo que no tengo pelo Mala, 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 mala No pasa nada, no pasa nada Me quedo en estos y a ti poca vida No me vaciles, hija de puta No, se me duele, tú puedes hacer el pan Tienes el pan y el horno, Josema, el horno bonito Mierda Josema que se te quema el pan Josema que se te quema el pan No, no la palmo Venga va, te la cargas ¿Qué haces? Vamos, vamos, vamos ¡Fuera de puta! Ay, ¿qué desconecta el mando? No vale este Kovach, le he tenido que ni margillos Ahora es cuando vomita ¡Es matado de mariposa! Bien hecho, bien hecho ¡Vamos! Vale, vale, continúe Mata el confeti que he traído Continúa, continúa por ahí Espérate, espérate Bien hecho, bien hecho, bien hecho Bien, bien Podemos cortar a tiempo y así nos tenemos más tiempo para preparar Los otros ¿Podéis preparar la switch? Usame, no vale como tiras barra. Yo le he motivado más todavía. Esa carga media mariposa tenía un todo. Yo cuando juego no me gusta que me digan nada. Por fin, dice la guacha. Ya está, con temperamenta y con fuerza de voluntad ha conseguido la salida. Vaya panazo que la ha salido. Bendito sea el sol. Yo le hago con la grima más adelante. Como me mates... ¡Hola! Hola, seguidores. No sé quién eres, soy Coray, encantado. ¿Quién soy yo? Te he visto antes en directo aquí, pero no... O sea, no sé el hueso del Enesu que me acaban de regalar. ¿Cómo? Es que las llamadas cambian... Es supuesto que eras tú, pero... Hola, Coray, dice la guacha. Hola, Carmen. Hostia, qué pedazo de sentipo que está aquí... Vale, sí. Y encima con la caída. Qué bonito ha subido. Tiene que ser de las balas. Bueno, pero da igual. Porque enseguida nos vamos a sentar en el sopa. Vale. Vale, pues... Gasta las almas. Gasta las almas. Ahora sí que puedes subir un nivel... Fuerza o... Fuerza o... Fuerza o... Fuerza o... Me hago más daño y aguanto con la vida que tengo. Ya. Pero la vida que tienes... Tienes que subirla más allá. Tienes que agarrar subiéndola. Por el final... O sea, yo me pasé el juego casi sin subirla, pero al final tienes que subirla. Vale, y ya está, ¿no? Sí. Vale. No, que con esta ya terminamos con Semas Souls. Hora y media. Bastante bien. Vale, pues terminamos con Semas Souls. Dentro de un rato... Es más. En un rato... Danos 5 minutos que coloquemos la cruzada. Exacto, voy a colocar. 5 minutos. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!